La Amazonía colombiana tiene 110 mil kilómetros cuadrados, es el departamento más extenso del país y tiene 26 etnias indígenas. Esas y otras condiciones del llamado pulmón del mundo inspiraron a la nueva colección de la diseñadora de moda Beatriz Camacho. Donde exaltamos los símbolos como la fauna y la flora y lo convertimos en maravillosos estampados. Creo que hemos logrado un 75% de fibras naturales biodegradables que seguramente harán un impacto muy positivo en el medio ambiente. La puesta en escena mañana a las 6 y 45 de la tarde será un escenario 3D con tecnología de animación virtual con la modelo La Toya Montoya que recreará un día en la selva tropical.